... Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Bueno, nos encontramos con Nicolás, quien es uno de los encargados y coordinadores de la UICE, y muchos se preguntarán qué es la UICE, ¿no? Es este espacio de Ushuaia Integral, y aparte de una de las pocas experiencias en la Argentina que un municipio tiene a cargo el servicio de transporte público. Hola, buen día, Nicolás. Por favor, contanos. Muy bien, gracias por recibirnos. Y nos gustaría que nos cuente a la audiencia cómo es esta experiencia que día a día se teje la posibilidad desde el municipio, de una entidad pública, brindar nada más ni nada menos y garantizar un servicio de transporte que tenga frecuencia, pero además que sea de calidad. Bueno, la tarea que realizamos acá en el galpón, en la oficina, es el control del GPS. Controlamos los horarios, que no haya desvío de colectivo, la llegada y la salida. Desde acá vamos viendo por dónde se... si van haciendo bien el recorrido todos los coches y los horarios, si está atrasado, adelantado. De acá mismo nos comunicamos con el chofer por si nos avisan que hay algún desvío. Le comunicamos que desvíen por otro lado, le mandamos mensajes y lo comunicamos desde acá. Hoy contamos con 22 unidades, 21 o 22 unidades. La UICE se creó, hicimos el traspaso en el año 2016, si no me equivoco, porque antes estaba otra empresa, estaba en concesión con otra empresa y bueno, se creó la UICE. Trabajamos con... en los días de semana o los días hábiles, de lunes a sábado, ahora estamos trabajando con 14 colectivos, 7 en la línea A y 7 en la línea B. Y hoy empezó a andar la línea E, que lleva dos colectivos, uno a la mañana y uno por la tarde. Y lo que se modificó de la línea B es que ahora no está ingresando más para Gobernador Paz y Deloki. Hace la línea directamente por Magallanes, derecho hasta Darwin, o sea, sale de acá a la C40, ruta, entra a la cantera, a los morros, sale y se va derecho hasta Magallanes. ¿Magallanes? Claro, Magallanes derecho hasta Darwin. Ahí baja en Darwin, hace Gobernador Paz y baja en Pontón, Río Negro. Pontón, Río Negro, ahí se mete por el barrio Boró y sale por Cupanaca hasta Cuánip. Derecho, Isla de Año Nuevo, sube 12 de octubre, Alem, Alem y Rigoyen, y se mete por el mismo que sale la, entra al barrio Pipo, por el puentecito ese. Y ahí hace todo el fondo por atrás de la comisaría del Pipo y se mete hasta el barrio, hasta el fondo. Y vuelve a salir, claro, vuelve a salir, salir por de la estancia, por lo que era la tranquera, en la rotonda esa, y ahí le da a Rigoyen hasta el aeropuerto. En el aeropuerto hace la rotonda para dejar gente en la universidad. Perón y se mete para el Monte Gallinero, pasa por el jugado de vuelta y ahí retoma Fuegia Vázquez. La línea E, que empezó hoy, sale desde lo que es el albergue municipal, donde está Cochocho Vargas, ahí hace por doble Maipú, derecho hasta la base, cruza Yaganes y se viene también hasta Renacer, ahí da la vuelta en Vitodumas, vuelve a Yaganes, por Maipú, vuelve a Yaganes, por Perito Moreno, y sube Yaganes hasta Alem, da la vuelta en la rotonda de los Alacalufes y sale derecho por Alem hasta 12 de octubre. Y ahí en 12 de octubre baja derecho de vuelta al albergue municipal. Empiezo en dos lugares porque en el año 2000 había un servicio que llegaba con menos población, sin todavía estar los barrios nuevos, el colectivo que llegara a la zona del barrio La Cumbre, Llohuen, y también si está pensado el colectivo que, como en otras ciudades del mundo, que llegue el colectivo también hasta la cercanía del aeropuerto. Bueno, del aeropuerto hoy pasa, el ingreso no hace el ingreso, pero pasa por la rotonda, digamos, del aeropuerto. ¿De afuera? Exactamente. Claro, no hace el ingreso adentro, eso todavía no lo hace. Un signo de pregunta grande. Sí, la verdad que no sabría decirte. Bueno, ¿y los barrios altos? Bueno, la línea E es la que cubre todos los barrios altos, la parte de Alem. Alem, pero más arriba porque las calles esas están asfaltadas. Y la calle Silaguaya, Llohuen, hasta la planta potabilizada. No, por el momento no están entrando, y hace todo por Alem derecho. Desde el polivalente hasta 12 de octubre. Cubre toda esa parte de Alem que estaba descubierta antes, que no pasaba. O sea, la gente tenía que tomar el Ben Magallanes recién para bajar. Ahora hace toda esa parte de Alem que estaba descubierta. Hasta Alem y 12 de octubre, que ahí pasa el A y el B, y ahí se puede tomar. Y para los barrios nuevos que están en el fondo, la parte del autódromo y todo ese, si no me equivoco, ahora el mes que viene, o dos, tres semanas más, sale la línea D. Que esa cubre todo el... sale desde el fondo, de todos los barrios nuevos que están ahí, las tiras y las viviendas de Ate. Y se mete por los Alacalufes, y ahí baja Alem de vuelta. Cubre todos esos barrios, las escuelas, los Alacalufes, y baja Alem de vuelta. O sea, cubriría toda esa zona que estaba descubierta desde los barrios nuevos allá, por el lado del autódromo. Bueno, Nicolás, contanos ahora, volviendo a este espacio, volviendo acá a tu tarea diaria, cómo es la organización, la planificación del día a día, porque acá no se descansa ningún día. Es 7 por 24. ¿Cómo es la organización, no solo de los choferes, sino del personal de mantenimiento, talleres, limpieza, el personal administrativo? ¿Cómo es la dinámica? Hay gente, como vos decís, durante las 24 horas. Acá en el GPS, viene uno temprano a las 5 de la mañana, que lo hago yo, hasta el mediodía, después vienen otros chicos que cubren todo, están cubriendo el GPS todo el día. Y lo mismo en el taller, en el taller hay durante toda la noche, hay los mecánicos de lavadero que se dedican a hacer el mantenimiento y el lavado y la limpieza durante toda la noche, para que los primeros a la mañana, los que salen primero, ya salgan en condiciones. ¿Cómo se comunican los choferes con ustedes? Los choferes con nosotros, cuando están en recorrido, nos manejamos por mensaje en el GPS. Salvo que haya algo grave, le mando un mensaje para que me atiendan, y ahí yo lo puedo, para que frenen, yo lo puedo llamar y comunicarle si hay algún desvío o alguna cosa. ¿En el caso de alguna contingencia, se envía un equipo de mecánico, otro colectivo? Si llega, si hay una cosa que pasa, que es un colectivo que tiene algún problema en la calle y no puede continuar, la gente del taller se va a auxiliarlo. Se va a auxiliarlo, en caso de que lo pueden reparar ahí, lo reparan ahí mismo y el colectivo sirve, o se lleva otro que hay de pulmón y se lo cambia, se lo cambia ahí mismo. ¿Cuánto personal trabaja aquí en esta área, en este espacio de trabajo, en Eusea Integral? Acá en el galpón somos alrededor de 70, si no me equivoco, no te quiero mentir, 70, 60 personas. ¿Con los choferes? Entre choferes, personal del GPS y la administración, y la gente del taller y el lavadero. El lavadero y hay un sector de la WISE que es de limpieza, que viene a ser la desinfección en los colectivos. Por protocolo y por tema COVID, lo que se hace es que cada vez que termina la vuelta a un colectivo, la gente le hace una desinfección adentro. Tiene un descanso, el colectivo para 15 minutos, en ese rato le hacen la desinfección. ¿Y tienen acá proveeduría propia de combustible como ese? No, el combustible se carga en la estación de servicio en la Rotonda del Indio, se carga ahí directamente. Bueno, y por otro lado, ya finalizando esta nota, lo cual agradecemos, es a dónde se pueden comunicar los vecinos que quieran saber de los servicios y también sabemos que hay una aplicación para que tengan un seguimiento de la frecuencia. Sí, por la aplicación lo que te ayuda es marcarte el tiempo de espera que vos tenés y te avisa para la gente si pasó o no pasó. Los reclamos se hacen a los teléfonos de acá, que tenemos acá en el galpón, o en la oficina de Antártida, donde está la oficina administrativa de WISE. Bueno, a nosotros nos tocó ser testigo, porque esto no puede pasar a todos, olvidarnos algún objeto de valor, y bueno, acá vimos que un vecino anónimo vino y entregó una billetera que también encontró en el colectivo y acá está esperando a su dueño. Un vecino, lo que pasa en estos casos, un pasajero encontró la billetera tirada dentro del colectivo y se la dejó al chofer. Lo que hace el chofer viene y entregarlo acá a la administración. Y ahora viene el vecino a buscarlo. Justo me llamó, me llamó cuando vos llegabas, me llamó, estaba hablando con él, preguntándome por la billetera y ahora un rato ya la está viniendo a buscar. Así con billetera, zapatillas, gorro, guantes, bolsa del supermercado, mochila de los chicos, todo. Teléfono. Sí, 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 también, también. Todos los objetos vienen a parar acá, están un tiempo acá, si no los retiran, los llevan a las oficinas de Antártida y de ahí lo hacen una publicación por redes sociales y ahí la gente lo puede retirar. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la nota. Gracias a ustedes. Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.